Y años de vampiros, la próxima vez que yo lastime a alguien, podría ser tú ¡Ay, hola, niña! ¡Feliz Navidad, mami! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Les ayudaré a quitarse los abrigos Temo que no podremos quedarnos mucho ¿Qué? ¿Por qué? Será mi último día con ellas en mucho tiempo Sí, pero... supongo que no has hablado con Matt No ¿Celine va a venir a cenar? No, nena ¡Hola! Las escuché llegar Tengo su regalo de Navidad arriba, bueno, vamos ¿Están preguntando por Celine? Lo sé Las raptó Creo que no se sintieron en peligro Preguntan por ella desde que las recuperamos Pues no quiero que piensen que ella es buena ¿Quién sabe cuándo vaya a aparecer? Hablaré con ellas No, yo lo haré Cuando nos vayamos Pero se supone que primero celebraríamos juntos ¿Qué pasa? ¿Algo más sucedió? Creo que te tienes que sentar para esto ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad, Alaric! Te maté ¿Qué? Se lo merecía Sí, él y Matt me atacaron Hasta me enterraron No puedo decirte lo difícil que fue quitarme toda esa tierra Lo sé, lo sé La Navidad será muy feliz Pero lo escuché exclamar O el tío Stefan ¿Sí? Y a Celine ¿Bonnie? No cuelgues Bonnie y Enzo están aquí conmigo No están en peligro Estamos bien, Rick Celine solo quiere hablar contigo No quiere darnos el arma A menos que hable contigo ¿Qué demonios quieres decir? Tus niñas necesitan mi ayuda Mis niñas están bien Y tú jamás estarás cerca de ellas Tengo que hacerlo Tengo que arreglar lo que comencé Las estaba entrenando Preparándolas para Kate Les dejé una huella psíquica Si no retiro esa huella Siempre estarán ligadas a mí Ya deben estar mostrando las señales Escucha, hice lo que pediste Contesté el teléfono Ahora es tu turno Dale a mis amigos lo que necesitan Alaric, no soy quien crees que soy He intentado escapar durante años Entonces haznos un favor Y muérete Cuando dijiste la casa Salvatore Pensé en la puerta principal Ya tuvimos suficientes visitas Para una noche Además esto es Entre nosotros Lo hago por ellas No por ti Recuerda mis términos Lo haré Niñas ¡Selir! Hola Las extrañaba Bueno Vamos a jugar un juego Y después no me recordarán Pero está bien Porque muchas personas Las aman ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, mami! ¡Gracias, papi! De nada Tenemos que irnos pronto Lo sé Lo sé Lo sé ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! Te da� a nuestra T من resultados T trates deку Gracias por ver el video.